Sí, de ley, muchas gracias Leito, siempre de Huánuco y sus tradiciones, siempre apoyando lo nuestro en todos los aspectos culturales que tiene nuestra linda ciudad, así que felicitaciones y que sigan los éxitos y de mi parte, yo los invito mañana, mañana, ¿verdad? Mañana, viernes 7, a partir de las 6 y media, pueden ir con toda la familia, están súper invitados, será algo estupendo, será un show que difícilmente se va a ver en Huánuco, porque es un concierto que se ve a las 500, se puede decir, así que no falle mañana, los niños no pagan, ya saben también, solamente los adultos, aunque acá Fernanda vendía hasta a los niños, creo, ha parecido. Para que lleven a sus amiguitos de su colegio, que reparten ahí, mira, somos cuatro corazones, un sentimiento, Cusca Taquizo, cantando juntos, este viernes 7 de noviembre, así que ya lo saben, no falten, prohibido faltar. Pues bien, vamos a continuar entonces con el programa.